hola amigos de patas miren este nuevo ingreso del mocassin color caramelo con esos toques de sopleteado negro en un cuero espumado con la plantilla el forro 100% de badana hasta por debajo de la puntera gran frescura buena planta este material es caucho vamos a ver un poco la flexibilidad bien bien lo flexible que es muy flexible bastante cómodo al caminar buena huella antideslizante y es cosido tiene una protección adicional un bonito modelo con muchos detalles y lo encuentras en tu tienda de patas